Loma del Mirador Ir de visitante es lo mejor ¿Extrañabas esto? ¿Cómo que no? Obviamente Desde que terminó el campeonato Que bueno, la última fecha no la pudimos ver en vivo Pero bueno, la anterior contra estudiantes fue una fiesta Así que como que esa fiesta fue la que nos consagró como campeones Arrancamos con el pie derecho el partido pasado del Amistoso Y ahora, ¿cómo ves este nuevo semestre que se aproxima? Y el semestre nosotros esperamos lo mejor Queremos que San Lorenzo salga campeón de Libertadores Que salga campeón de campeonato Siempre los cuervos vamos a querer que San Lorenzo salga campeón de algo Y si no, vamos a seguir haciendo esta fiesta Porque esto es San Lorenzo No solamente es cuando sale campeón Sino cuando San Lorenzo convoca a la gente Y la gente siempre está Está presente la gente ¿Cuál es donde sos? De Quilmes De Quilmes ¿Cómo ves este nuevo semestre que se aproxima Después de haber salido campeones? Con mucha esperanza Tenemos la Copa de por medio El campeonato El planteo reforzado Por lo tanto, hay que ajustar un poquito la defensa Y yo creo que estamos listos para la Copa, seguro Igual que terminas hasta Tandil Ni más ni menos Luchando con la familia Y que somos toda la curvada acá de Tandil Yo soy de Tandil Vivo allá en Quilmes Y bueno Es cualquier ocasión para ver a San Lorenzo es buena Se extrañaba, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Ya era demasiado tiempo Usted, usted, usted Que va siempre y la veo siempre A mí me viene con mi marido Como siempre vamos todos juntos a todos lados ¿Cómo le va bien? Muy bien ¿Cómo ves este nuevo semestre que puede haber salido campeones? Muy bien Esperemos que hagamos el campeonato que hicimos el año pasado Y bueno Vemos que pase y que podamos seguir en la Copa Se extrañaba, ¿no? Repetimos ¿Sí? Sí, este año repetimos Algo ganamos seguro Nosotros estamos veraneando en Tandil En Tandil, en Necoche Y nos vinimos a ver el partido hoy acá No se aguantaba más No, para nada Dijeron, ¿jugamos en Tandil? Vamos Sí, el primero del año Así será Arrancada, ¿seguí con el pie? Podemos seguirlo como el año pasado Seguir con el pie derecho, ¿no? Sí, esperemos que sí A Tandil a full, vamos Me dio el laburo Me dio todo Fue mi año 2013 fue mi año Salimos campeones Tuve mi primer hija Fue mi año Lo mejor que me pasó en la vida Salir campeón y tener mi hija Todos juntos Todos juntos Lo más grande de la Argentina San Lorenzo San Lorenzo Aguanta, mirante, bro Mursaco, bien Cuervo 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 Mursaco, bien Cuervo